Muy importante, muy destacada desde lo comercial que nosotros vamos a compartir por la pantalla de Canal Rural desde muy tempranito. Le vamos a dar el pase en cortada cuando terminemos Mercado Visión. Se van a adueñar comercialmente de la jornada porque a las 10 de la mañana tienen para vender unos 2.500 de invernada y a las 2 de la tarde productos, el tercer remate anual de la Madre Selva, Cabaña Limusín. Por eso estamos con Miguel Talano en contacto. Miguelito, bienvenido. Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Julio. Y buen día, Silvio. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y ustedes por allá? Me alegro. Bien, con un poquito de frío. Como todos. 4 o 5 grados bajo cero todos estos días, así que nos estamos acostumbrando. Sí, sí, nos vamos acostumbrando. Y contanos porque vamos a ir calentando la mañana de mañana con el remate de Invernada en primer término, ¿no? Exactamente. Vamos a comenzar a las 10 después que ustedes nos den el pase. Así que la expectativa que genera Mercado Visión puede hacer que esté reflejada en nuestro remate. Creo que es así. Todos los días pasan bien. Sí, hemos tenido un remate anterior. Nosotros tenemos programado una vez por mes, así que en esto estamos a 20 días de remate pasado. Así que ya hay algunos lotes previstos que no van a salir a la venta. Por eso no tenemos un poquito más de cantidad. No obstante, creo, y ustedes bien lo remarcan todos los días, y veo por los colegas que la oferta de Invernada se va reduciendo estacionalmente. Hay lotes destacados de machos solos, machos siembras, y Hacienda General, en general de muy buena calidad, con plazos que van de 30 a 60, algo de 30 a 60 y 90, y menos lotes de 30 días. Una buena posibilidad para reponer antes que se achique que va todavía la oferta de Invernada, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Tal cual, Miguel. Y una oferta que se va achicando y que ofrece también mucha disparidad en la oferta y, por lo tanto, también de precios para esos lotes importantes que quedan, donde el productor puede ofrecer un plazo un poco más interesante. Los precios marcan una diferencia y, por supuesto, están los otros lotes también, el lote más chiquito, donde el productor no puede dar ese plazo y necesita cobrar. Y, bueno, hay de todo. Gran disparidad, bien del momento, ¿no?, de este invierno frío que ya va dando una oferta muy acotada y con estas disparidades, ¿no? De acuerdo, Julio. Y, por suerte, los precios de consumo y la vaca, sobre todo nosotros hemos tenido que hacer un remate físico en la localidad de Alejandro, que damos todos los meses. Muy, muy firme la vaca. Teníamos varios lotes de vacas muy buenas y se vendieron en el orden de 1.400 a 1.500 pesos, ¿no?, vaca especial de fin lot, pero firme, firme, casi todos los lotes de hacienda de calidad y buena terminación. Así que, y creo que el consumo también anduvimos bastante bien, similar a los precios del mercado. ¿Cómo se reparte la oferta de invernada mañana, Miguel? Bueno, más o menos son 1.700 machos siembras, unos 300 novicitos y vaquillonas, unas 300 vacas para engordar o industria, y unas 100 vacas con cría. Aproximadamente, y redondeando los números, eso es la oferta que tenemos a partir de las 10 de la mañana. Miguel, perdón, que la zafra tiene distintas alternativas de acuerdo a las zonas, a las regiones, ¿no? Estamos notando que en la pampa húmeda ya un 60 o 70%, porque lo que nos dicen tus colegas ya ha pasado por el negocio y queda mucho menos, y que por ahí en el norte y en el litoral todavía queda un poco más de volumen, y esto también tiene incidencia directa en los precios que se va pagando por el ternero. ¿Cuál es la realidad de la zona de ustedes con el tema de la zafra, Miguel? La realidad en la zona nuestra, nosotros estamos en un centro que tiene un radio de aproximadamente 200, 250 kilómetros, con respecto a San Luis, a la pampa, distintas zonas, donde indudablemente la oferta de terneros se ha reducido, creo que considerablemente. Tenemos siempre una muy buena demanda, estamos en el centro del país donde evita mayores gastos de flete y otros gastos, y con un muy buen mercado para vender la hacienda gorda, no te olvides que Mendoza, San Juan, Tucumán, toda la provincia de Córdoba que tiene un importante consumo. Así que ya te digo, ayer hemos tenido precios superior a la expectativa que yo tenía en el remate. Un buen dato ese. Y después a las 2 de la tarde, la Madre Selva, con productos... Sí, por supuesto. Excelente, excelente cantidad. Es una lástima que Ariel Grifa, el propietario de Agroganadera Grifa, hoy iba a estar en esta nota, en esta reunión, ha tenido que viajar, él le podía ampliar un poco más todo esto, pero la calidad y la conformación carnicera que impactan en esos toros realmente llama poderosamente la atención. Parecen hasta clonados. Yo tuve oportunidad hace unos 10 días de estar presente allá. También hay gente que ha visitado la cabaña. Y no puedo ampliarme en este aspecto porque no es mi mentir, pero me hablaba Ariel de un estudio genómico donde tienen esta genética muy buena conversión de pasto en carne, superior y estudiado, no es cierto, comprobado esta situación. Vos sabés que esta raza se caracteriza fundamentalmente por producir carne. Y lo que se ve, esos cuartos traseros son una máquina de producir carne realmente. Por supuesto que es un trabajo de muchos años donde trajeron genética de Francia y lo siguen haciendo permanentemente incorporando genética de cambios de genes todos los años. Así que es un honor, un placer poder vender esta hacienda con la seriedad que caracteriza a los ganaderos agrícolas. 62 toros y 70 barquillonas para entonar, así de año. Miguel, vos recién comentabas que con respecto a la Inmanada, nos hablamos de un rato de unos 200 kilómetros de su zona, de operación muy fuerte, para el remate de cabaña entiendo que seguramente con alguna facilidad en el flete y obviamente con las condiciones que tiene la venta de reproductores y a través de la pantalla de Canal Rural con la potencia que implica eso, se quiebra ese radio para llegar a lugares un poco más recónditos con esa genética tan destacada. Sin duda, además entiendo, no sé precisar, pero que no hay muchas cabañas que produzcan esta raza y de esta calidad, indudablemente, para destacar ellos sin menospreciar a nadie. Entonces, los fletes, me parece bárbara tu pregunta, Julio, son sin cargo a cualquier punto del país. Esto es muy importante. También hay beneficios por preofertas, 4% a la primera y única preoferta, 3% al resto de los preofertantes y 6% de bonificación a los ganadores de la preoferta, que tenemos un buen número. Las vaquillonas están todas preofertadas y en los toros hay un 60% aproximadamente. Pero coincido con lo que en la nota anterior le hicieron a Hernán Basaldo, no está tan predispuesta la gente a hacerlo, sino hay mucha gente que me ha dicho y nos ha dicho a todo nuestro equipo que prefiere estar en el momento y hacer las preofertas. Es como si se va atenuando ese, a pesar de lograr los beneficios. 90 días de plazo, 5 cuotas mensuales, todas las tarjetas bancarias que operan en nuestra zona, Caldena Agraria, Nación, Galicia, y estamos estudiando, o mejor dicho, nos estamos contactando ahora a la mañana cuál es el costo financiero que tendría que dar la casa, si no lo da la cabaña, de 180 días con un interés razonable que amplía la opción para poder invertir en un negocio que indudablemente es de mediano y largo plazo. Pero creo que hay una predisposición por invertir en reproductores y en vientres manifiesta. Lo he notado a través de los contactos que hemos tenido y de los remates que venimos viendo. Exactamente, gracias a Dios lo estamos viendo a eso. Miguel, abrazo a la distancia, mañana vamos a estar por lo menos comunicados en el saludo cuando terminemos nosotros Mercado Audición y ustedes empiecen y tomen la aposta para vender las 2.500 cabezas de invernada y después a las 2 de la tarde estos productos limusín de la Madre Selva. Abrazo a la distancia. Te amplío un solo detalle que me olvidé de decirlo. Nosotros como todos los remates damos un almuerzo y en esta oportunidad teniendo en cuenta que a los fines de respetar el horario de comienzo de la cabaña en el salón Urunta, un salón de eventos de un hotel importante de Río Cuarto quedan todos invitados aquellos que nos quieran acompañar personalmente. Muchas gracias al tiempo que ustedes nos brindan todos los remates. Bueno, a ustedes, a ustedes Miguel, muchas gracias como siempre por tu buena predisposición y por compartir esto que es sin dudas una alternativa linda para que el productor siga invirtiendo y mejorando puerta adentro, tranquera adentro, su actividad ganadera. Abrazo a la distancia. Gracias muchachos, muy amable a toda la equipe. Miguel Talano, Talano hermanos, mañana conduce el negocio desde las 10 de la mañana con Invernada y Cría a partir de las 2 de la tarde con productos Limusín de la Madre Selva. ¡Gracias!